Estás viendo, Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telemoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. ¿Qué tal? Buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a la más completa información aquí en Telenoticias Mediodía. Para estar bien informados. De manera muy especial, quiero saludar a todos nuestros televidentes que nos observan desde Corozal, Morroa y muchos de los barrios de Cinceleo que nos reportan su sintonía. Gracias también a los que nos ven a través de Facebook, Telenoticias, Canal 12. Lunes 11 de febrero del año 2019. Los invito a continuación a ver nuestros titulares. Visita del presidente Duque deja buenas esperanzas para el departamento de Sucre. En sus declaraciones informó sobre millonarias inversiones. Mujer asesinada con unas tijeras en el municipio de Corozal, presuntamente por motivos pasionales. Lectura del bando en el municipio de Corozal terminó en un completo vandalismo. Las supuestas demoras en la presentación de los artistas pudieron ser los motivos del penoso suceso. Sucreño gana premio de periodismo en Bogotá. El documental La Revolución de la Miel fue todo un espectáculo. En nuestra sección de cocina, aprenda cómo preparar un delicioso lomo fino de cerdo. Y en Telenoticias Mediodía, hoy nos acompaña Juan David Díaz, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas. Telenoticias, para estar bien informado. El presidente Iván Duque aseguró que el objetivo del gobierno nacional es que durante los cuatro años de su gestión, el departamento de Sucre reciba unos 16 billones de pesos para la inversión social en agricultura, saneamiento básico y turismo. El anuncio lo hizo el pasado sábado en el municipio de Coveñas, donde encabezó el taller Construyendo País. Dicha inversión se verá reflejada principalmente en el sector agrícola, teniendo en cuenta la vocación de Sucre en ese gremio. Eso, sin dejar de lado el turismo, teniendo como un eje el Golfo de Morrosquillo. Las vías teresiarias y la pavimentación de la vía El Cauchal Sucre-Sucre, al igual que otras de la subregión de La Mojana, harán parte de esta inversión en la zona sur del departamento. La Consejería Presidencial para las Regiones, encabeza la doctora Karen Abudinen. 12 de marzo, con la ayuda de Dios, estaremos en Sucre Sucre, honrando nuestro compromiso y nuestro cariño con la región. Ministerio de Vivienda, brindar asistencia técnica a los municipios, para revisar los planes de ordenamiento territorial. Coveña será uno de los 150 planes de ordenamiento territorial que se van a acompañar en el cuatrenio. Y lo que les he insistido, la revisión acá de muchas obras que son depredadoras con el medio ambiente. Ministerio de Ambiente, agosto de 2019. Brindar acompañamiento a las autoridades ambientales en la actualización de sus determinantes ambientales para el ordenamiento territorial. Febrero de 2020, Ministerio de Vivienda, entregar el alcantarillado de San Benito Abad, que permitirá incrementar la cobertura de alcantarillado al 100%, con el apoyo financiero de la Gobernación y 3.000 millones del Ministerio. Ministerio de Vivienda, julio de 2019. Entregar estudios y diseños de las obras de acueducto y alcantarillado del municipio de San Onofre. Julio de 2019, vamos a entregar la ampliación del sistema de acueducto de San Puez, Fase 1, Ministerio de Vivienda. Vamos a entregar el sistema de alcantarillado para los barrios La Paz y Monserrate en la zona urbana de Corozal. Igualmente, líderes y alcaldes expresaron su preocupación por la sequía y el daño a los ecosistemas en el San Jorge y La Mojana. Telenoticias para estar bien informado. 12.36 minutos. Continuamos con la más completa información aquí en Telenoticias Mediodía. Siguiendo con las informaciones, al parecer por motivos pasionales, una mujer fue asesinada por su compañera de labores en hechos ocurridos el pasado fin de semana en el municipio de Corozal. Después de la lectura del bando, que tuvo algunos brotes de alteración por la organización y seguridad del mismo, en horas de la madrugada de este domingo en el bar Blanca Cochero, una mujer asesinó a otra con una tijera. Este medio conoció que la víctima identificada como Nora Luz Bolaños fue apuñalada en el cuello mientras dormía por su compañera María Alejandra Medina García, de 25 años. Sin embargo, alcanzó a salir de la habitación para pedir ayuda, pero segundos después se desplomó y falleció inmediatamente. Al parecer se había producido por algún inconveniente por un cliente, aunque se descarta que haya sido por el amor del mismo hombre. Los habitantes de Corozal, en redes sociales, solicitan al alcalde de esta localidad el cierre de negocios antes mencionados por los múltiples problemas que se presentan los fines de semana. La ucisa era natural del municipio de Valencia, Córdoba, y deja dos hijos de 22 y 8 años. Telenoticia para estar bien informado. Continuamos con las informaciones. Fueron enviados a la cárcel la pareja implicada en la masacre de los ucrenios, ocurrida el pasado fin de semana en la finca Chaparral, en la ciudad de Barranquilla. Luis Alberto Castillo Orozco y Bleydis Yoselin Mesa serán trasladados a la cárcel Modelo y al Buen Pastor, respectivamente. El juez penal promiscuo municipal de Juan de Acosta acogió la solicitud de la Fiscalía de la medida de aseguramiento intramural para Luis Alberto Castillo y Bleydis Yoselin Mesa, quienes no aceptaron su responsabilidad en la masacre de las cuatro personas ocurridas en la finca El Gran Chaparral, ubicada en el barrio Las Terrazas de Barranquilla. Al final de la diligencia judicial, el defensor de los implicados, Ricardo Camucho, apeló la decisión del juez. Orozco y Mesa tenían órdenes de captura en su contra, librada desde el lunes anterior por la Fiscalía General Seccional Atlántico, debido a que la pareja vivía y trabajaba en la finca El Gran Chaparral, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de Jaime Enrique Herrán y las hermanas ucrenias Griselda Acevedo, Beisayda Acevedo y Sandra Ricardo. Se conoció a través de este medio el interrogatorio del capturado Luis Alberto Orozco Cantillo, quien asegura que en la masacre actuaron unos individuos que entraron a matar al dueño de la finca. Los dos capturados volvieron a mencionar lo que habían dicho a los medios de comunicación sobre su actuación en la masacre, y además narraron de cómo supuestamente fueron usados por los verdaderos homicida. A Luis Alberto Castillo Orozco, de 31 años, y su pareja, Biledis Yosilín Mesa, sala de 28, le fueron imputados los delitos de homicidio en concurso homogéneo, de hechos punibles, en cuatro oportunidades y hurto calificado, lo cual daría una pena de hasta 720 meses de cárcel. Telenoticias para estar bien informado. 12.39 minutos, te recuerdo nuestro WhatsApp amigo televidente, 301-504-1735. Aquí estaremos prestos a cualquier información. Noticias desde el municipio de Corozal. Durante la lectura del bando, terminó con desórdenes en el concierto musical realizado en el parque central de ese municipio, al parecer debido a las demoras en la presentación de los artistas. La tradicional lectura del bando del carnaval que se efectuó en el parque principal de Corozal dejó ocho personas heridas, entre ellas dos menores de edad. Según testigo, la madrugada del domingo anterior, a eso de las 3 y 30 de la mañana, se registraron una serie de riñas simultáneas, a cuchillo y a pico de botellas, en cercanía de la zona VIP, frente a la iglesia San José y en el boulevard, durante la presentación del cantante de Champeta, Kofi el Cafetero. Las ocho personas heridas ingresaron al hospital regional Nuestra Señora Las Mercedes de Corozal, donde recibieron los primeros auxilios por los médicos de turno. Afortunadamente, ninguno de gravedad. Asistentes manifestaron que se desató un desorden total en el evento que los organismos de seguridad no pudieron controlar. Por tal motivo, la presentación del cantante se tuvo que suspender. Se conoció que el carnaval de Corozal no tiene aprobado el plan de contingencia. Según las autoridades policiales, solo se presentaron algunas trifulcas y afirmaron que no existen denuncias por lesiones con arma blanca. Telenoticia para estar bien informado. Siguiendo con las informaciones, el talento sucreño sigue siendo resaltado. El documental La Revolución de la Miel, realizado por un grupo de sucreños, Mejor Cámara, fue ganador del Premio Periodismo Nacional para Luis Osorio. Veamos esta nota interesante. Mejor trabajo periodístico de Cámara. El ganador es Luis Osorio y Leonardo Hernández, Canal Regional Pérez Caribe. El trabajo La Revolución de la Miel. El jurado consideró que este trabajo retrata en detalle el tema de la apicultura y el mundo de las abejas con imágenes impecables. Felicitaciones. En los Premios de Periodismo Nacional CPB, con el documental La Revolución de la Miel, fue otorgado el premio al sucreño Luis Osorio, quien en compañía de Jaime Vides de Ovejas, Leonardo Hernández de El Carmen de Bolívar y Julia Vélez de Los Palmitos, se llevaron el reconocimiento que venía siendo tendencia desde la galardonada premiación de la Alcaldía de Cincelejo y siendo parte de la serie Trópicos de Telecaribe. El documental trata sobre la aplicación de la ciencia a la apicultura en sucre. Ese trabajo implicó retos de grabar dentro de las colmenas, donde habitan abejas africanas, que son consideradas abejas asesinas. Entonces hicimos el trabajo de cámaras vestidos con elementos que usan los apicultores, lo que dificulta el manejo de las cámaras. Así que recibimos este reconocimiento como recompensa a todo el esfuerzo, expresó Julia Vélez, productora del documental. Enfatizado además que este premio es dedicado a apicultores que hacen una gran labor para el medio ambiente y la productividad del departamento. Telenoticias para estar bien informado. 12.42 minutos. Mucha atención que a usuarios del mototaxismo no nos cobijará el seguro del SOAT en caso de un accidente. Así lo anunció recientemente la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial ANCB advirtió que los usuarios de las llamadas a mototaxis están expuestos al que el seguro obligatorio para accidentes de tránsito SOAT no los cobije al reiterar que los motociclistas como vehículos de transporte público son ilegales, esto ante el aumento de este fenómeno en el país. La ANCB reitera que los usuarios de este tipo de servicio no cuentan con ninguna garantía de los conductores que prestan el servicio. Por el contrario, estos esquemas incentivan a los conductores a lograr el mayor número de viajes, ya sea por tiempo o por distancia, promoviendo la ilegalidad, conducta de riesgo como exceso de velocidad. En Cincelejo, usuarios de este servicio se pronunciaron al respecto. Eso está muy mal hecho, hombre, arreglarnos algo bien, oportuno, yo le digo una cosa de la realidad, que nos favorezca a todos con el SOAT porque nosotros necesitamos alimentarnos bien de la modulada de sí mismo porque no tenemos ni empleo, ni trabajo, ni nada. Es más bien favorecernos a nosotros mismos. Pues me parece una situación equivocada de parte de ellos porque se supone que independientemente de que usted trabaje transportando personas como el mal llamado mototaxi no tiene nada que ver porque usted está en un servicio particular. Lo que quiere decir es que usted puede transportar una persona en su motocicleta y no está haciendo servicio público porque en la tarjeta reza de que viene el cubo para dos personas, un conductor y un acompañante. Si eso sucede, pues entonces no tendría caso adquirir una póliza de seguro porque igual en caso de accidente vaya usted con la esposa, con el hijo, con algún amigo e igual entonces le va a tocar a usted correr con los gastos. No tiene caso adquirir una póliza de ninguna clase en caso de seguro obligatorio. No, mal hecho. Porque se debe respaldarlo porque para eso lo pagamos, ¿no? Me imagino yo que debe ser así. ¿Entiendes? Porque el SOAT debe cubrir el parrillero o igual como el chofer. Según estos servicios, no cuenta con un esquema de aseguramiento del vehículo, sus ocupantes y los demás actores viales en caso de un siniestro vial. De esta forma, al usar este tipo de vehículo como transporte público, los pasajeros de las motos no estarían amparados por la cobertura del seguro obligatorio de accidente de tránsito vial SOAT. Telenoticias para estar bien informado. 12.45 minutos. Mototaxistas de la ciudad de Cincelejo se pronunciaron acerca de los pocos beneficios que han recibido del proceso de caracterización realizada por la Secretaría de Tránsito Municipal. Veamos. El Censo de Motociclistas arrojó un registro de 29.000 motos, cifra que no alcanzó la cantidad que esperaba caracterizar la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, que proyectaba cerrar con un promedio de 30.400 vehículos. El proceso que inició desde el pasado 24 de abril y que se desarrolló en el Polioportivo del Barrio San Vicente, pretendía además de identificar el número de motociclistas que ruedan en la capital sucreña, determinar la condición socioeconómica y los niveles de escolaridad de sus conductores, con el fin de adoptar políticas públicas y serias contundentes. El grebio de motociclistas de la capital se pronunciaron cerca de algunas anomalías que, según ellos, se han presentado en dicho proceso. La caracterización que fue gratuita tenía como requisito la presentación de la cédula de ciudadanía, la tarjeta de propiedad del vehículo y un recibo público domiciliario. Al finalizar el trámite del registro, los conductores de motos recibirían el carnet que los acreditan como motociclista caracterizado. Telenoticias para estar bien informado. 12.46 minutos, televidentes, en minutos, se espera entrevista Sergio Berrío con nuestro compañero de fórmula, con el doctor Juan David Díaz del Movimiento Nacional de Víctimas. Vamos a una pausa, en minutos regresamos a nuestra sección de entrevistas aquí en Telenoticias Mediodía. Ya regresamos. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12, el canal de... Canal 12, aliado a Claro Televisión, sintonizanos en la señal digital canal 104 y en la señal análoga canal 6. Somos el canal de Sucre, con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, canal 12, el canal de Sucre. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre, y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento, el canal con más suscriptores y mejor contenido, líderes en audiencia, aliados a Claro Televisión, operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Que no se repitan accidentes por imprudencia. Protege tu vida y la de los demás. No adelante por la derecha. No seas un infractor más en las vías. Una campaña de Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, aliado a Claro Televisión. Sintonizanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6. Somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, Canal 12, el canal de Sucre. ¿Quieres aumentar tus ventas? Dar a conocer tu empresa posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento, el canal con más suscriptores y mejor contenido, líderes en audiencia, aliados a Claro Televisión, operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con Telenoticias, Mediodía, y quiero dar la bienvenida a nuestro gran amigo y compañero de Fórmula, Sergio Berrío, un invitado muy especial. Sergio, bienvenido. Gracias Jorge y gracias a todos ustedes, amables televidentes, por estar con nosotros en Telenoticias Mediodía en este lunes 11 de febrero ya del año 2019. Bueno, nuestra sección de entrevista, hoy contamos con la presencia del médico Juan David Díaz, él hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas, coordina el Movimiento Nacional de Víctimas en el departamento de Sucre y con él vamos a hablar acerca de la grave problemática que están pasando las víctimas del conflicto armado en Colombia y víctimas también de otra índole. Doctor Juan David Díaz, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno Sergio, muchas gracias por la invitación. Hace rato estábamos pendientes de venir al programa, rimosamente se nos dificultaba en algunas ocasiones pero ya estamos aquí. Gracias por invitarme a Telenoticias. Bueno, doctor Juan David Díaz, comencemos por la reciente visita del presidente Iván Duque en los talleres construyendo país en Coeña donde tuvo la oportunidad de entregar incluso títulos de tierra a personas reclamantes de tierra. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, la ley 1448 que es la ley de víctimas y restitución de tierras de nuestro país ha sido prácticamente un fracaso en los cuales prácticamente a las víctimas les ha tocado mendigar sus derechos a la justicia y reparación integral y los temas de restitución de tierra han caído en la misma situación. Nosotros, por ejemplo, acompañamos varios, uno de esos que es muy reconocido en el departamento de Sustres es el tema del caso de la finca de la Europa donde han pasado ya varios años incluso han habido atentados contra los campesinos y les han quemado los ranchos les han dañado los cultivos y aún sigue esa disputa es decir que ha sido muy ineficaz le ha faltado garras pero sí como siempre en este país siempre hay personas que tienen las influencias y evitan de que sea una restitución como la que debe ser. Afortunadamente, bueno, aplaudo que el presidente Duque haya entregado esos títulos hay que entender unos derechos de las víctimas como tal no es un regalo que le está dando la presidencia de la república es lo que le correspondía hacer hace rato que estaba en Mora y bueno, nosotros de cierta manera nos satisface de que esté pasando ojalá que pase con el resto de víctimas el resto de campesinos que requieren esta restitución de tierra porque si ustedes lo saben nuestro departamento de Sucre es un departamento de vocación agrícola y ganadera pero más agrícola y aquí como en toda Colombia hay mucha tierra en pocas manos y si nosotros queremos generar una economía estable una economía eficiente para nuestro departamento tenemos que buscar la manera de que los campesinos regresen al campo de que los campesinos tengan la tierra de que la cantidad de desplazados que están por ejemplo aquí en Cincelejo que son más de 165 mil es decir más de la población de Cincelejo es desplazada necesitamos que retomen nuevamente a su tierra para que la hagan próspera y podamos garantizar la seguridad alimentaria que necesita no solamente el departamento de Sucre sino Colombia en general y que nosotros también podamos comenzar a exportar alimentos porque si usted se está dando cuenta ya nosotros estamos importando lo que anteriormente nos hizo famoso por ejemplo el café mire que los campesinos de la Mojana están criticando mucho porque se está buscando traer arroz de otros países donde nosotros aquí tenemos por ejemplo la Mojana que es la dispensa agrícola y ganadera de Latinoamérica pero que lastimosamente no le hemos dado las herramientas necesarias para ponerla a producir y por lo tanto nosotros ya estamos llegando al punto de que estamos importando café y como van las cosas por lo que vemos que está pasando con Hidroituango muy prontamente vamos también a importar el pescado bueno más adelante vamos a tocar el tema de Hidroituango porque usted también se apersonó se empoderó de esa situación de los pescadores de la Mojana sucreña que fueron perjudicados por la situación del río Cauca que prácticamente se secó producto de Hidroituango pero continuando con este tema con el cual iniciamos la entrevista en Ovejas en Morroa en San Onofre esa finca que son ocupadas y que se le devolvieron a los campesinos no han recibido una reparación integral me decía usted porque no hay asistencia técnica no hay acompañamiento del Estado y siempre los que se creían dueños de esa tierra han estado amenazando a los campesinos que retornaron a esa tierra mire pasa algo yo creo que aquí tenemos que ser claro y el presidente Duque no está devolviendo esa tierra porque quieran lo está haciendo porque hemos hecho desde las organizaciones sociales los líderes sociales hemos hecho unas presiones a nivel internacional y en el marco de los acuerdos de paz hemos solicitado que se le devuelva la tierra a las personas que en un momento se la quitaron pero como aquí no hay un esquema de protección que garantice la vida de los campesinos en el momento que les devuelven la tierra inmediatamente vienen los en este caso los victimarios los que les arrebataron la tierra nuevamente a causar daño y asesinan a los campesinos mira ha llegado un momento no sé si tú recuerdas hace como menos de un año en Córdoba que fue una delegación del CTI y de la policía a ir a devolver la tierra a unos campesinos y fueron emboscados hubieron varios varios policías entonces esto es un problema muy grande en los cuales también los terratenientes ahí existe mucha gente dueños de tierras ganaderos terratenientes que han hecho su fortuna como debe ser trabajando ganándose con sus dos de la frente pero sabemos que hay otros que se han dedicado a robarse los baldíos y han desplazado a muchos campesinos los han asesinado nosotros tenemos varios casos como Movis acompañamos varios procesos en la villa donde hubo masacres donde han asesinado una cantidad de campesinos porque simplemente no quisieron venderles o entregarles la tierra vendérsela a bajos precios entonces hemos acompañado esos procesos y lastimosamente aquí en Colombia no se está haciendo una restitución de tierras efectivas como debería ser es algo a cuenta gotas es algo obligado y nosotros lamentamos mira que incluso escuchamos como algunos un grupo de ganaderos en su momento se reunieron para oponerse y apoyados por congresistas a la restitución de tierras de los campesinos lo que uno entiende como una oposición al progreso de nuestro departamento de nuestro país pues como lo dije anteriormente en la tierra está el futuro y la dinamización de la economía de nuestro país Doctor Juan David Díaz ustedes le hicieron como como vice como movimiento nacional de víctimas acompañamiento al caso de la Guaripa a los asesinatos en la Guaripa también por líos de tierra bueno nosotros hemos acompañado muchos casos y siempre vamos a estar del lado de los ciudadanos de la gente que está más humilde la gente que no tiene quien la defienda la gente que no solamente le quitaron las tierras sino que los mandaron a engrosar los cinturones de pobreza en las ciudades capitales y es por eso que en Cinceleos hay 165 más de 165 mil desplazados nosotros hemos tratado de muchas maneras de apoyarlos de acompañarlos de que reclamen sus derechos lastimosamente hay algo que no hemos podido que no hemos podido ni lo vamos a poder lograr y es devolverle la vida a los familiares que han sido asesinados de estos campesinos como es el caso de la Guaripa que es uno de los muchos casos que nosotros manejamos más reciente pero estamos acompañando porque esa es la labor que realizamos nosotros nosotros por ejemplo en el caso de la Guaripa si tú lo sabes trajimos al bufet más importante de derechos humanos del país hace una semana y van a tomar el caso porque este caso no puede quedar en la impunidad no simplemente fue una familia la que fue afectada sino que queremos mandar un mensaje más allá y es decirle a los victimarios a los que están acostumbrados a despojarla a los campesinos a quitarle la tierra que los campesinos del departamento no están solos y aquel terrateniente ganadero que quiera asesinar campesinos va a terminar en la cárcel porque ese es el destino que le va a esperar a todos aquellos que quieran pasar por encima de nuestros campesinos ¿Cómo está el tema de las amenazas a los que hacen parte de la mesa azucreña por la paz y el movimiento nacional de víctimas? Bueno mira el tema de amenazas y de asesinatos a líderes sociales si te das cuenta casi es un tema que se ha vuelto un pan de cada día van más de 150 líderes asesinados en menos de 6 meses lo que es una cifra completamente exagerada pero está pasando ni en Venezuela que están a puertas una guerra civil nosotros estamos hablando nosotros estamos fijándonos más en Venezuela que lo que pasa aquí yo creo que nosotros elegimos un presidente para Colombia no un presidente para Venezuela y eso es lo que estamos viendo en este gobierno que está si tú te das cuenta donde va el presidente algo dice de Venezuela o sea como queriendo desviar la atención mira acaba de decir la corte la corte suprema que la corte constitucional que lo que sucede los más de 4.700 niños que han muerto de hambre en la Guajira es una barbarie y eso no está sucediendo ni en Venezuela ni en ningún otro país del mundo donde haya esa cantidad yo creo que África le quedó en pañales a Colombia en lo que está pasando pero nosotros queremos como mirar para allá como buscando lanzar una cortina de humo pero yo creo que ya tenemos que comenzar a mirar hacia Colombia y es que aquí el presidente acaba de decir que son tantos los líderes sociales que no puede protegerlo claro somos tantos porque las dificultades que tiene este país son tan grandes que nos ha tocado a nosotros asumir las responsabilidades del Estado pues que por ejemplo en el caso por ponerte un ejemplo que lo más vigente ahora es el caso de la Guaripa esos campesinos nadie vino a buscar protegerlo ni querer ayudarlo nos tocó a nosotros las organizaciones y por eso precisamente es que nos asesinan porque salimos nosotros a hacer la voz de esas personas que no tienen ningún tipo de representación nos toca a nosotros hacer cumplir las funciones que incluso hace el Estado y si te das cuenta muchas veces es el mismo Estado quien está detrás de los asesinatos de líderes sociales lo han denunciado y lo han dicho esto no es mentira ni estoy calumniando a ninguno y lo que vemos es que en vez de garantizar la protección para los líderes sociales están desmontándole los esquemas hace una semana desmontaron el esquema de uno de los miembros del Movimiento Nacional de Víctimas porque lo que están diciendo a nivel local mandan al presidente decirle que aquí todo está bien que aquí no está pasando nada entonces ¿qué pasa? que aquí la gente está acostumbrada o las entidades están acostumbradas a disfrazar las verdades y las verdades no pueden ser disfrazadas las verdades tienen que decirse como son aunque parezcan graves aunque lleven a una crisis pero es que en la crisis es que van todos a prestar atención y van a buscar darle solución si hablando de las crisis cuando se presentan estas crisis es que van a buscarle solución al parecer cuando los afecta más a los que viven en la capital de la república entonces cuando se van a buscar la solución le pongo el ejemplo del mototaxismo mire el mototaxismo no había afectado a la capital del país ahora mismo ya en Bogotá hay mototaxistas ahora los tocó a ellos el problema del mototaxismo y ya van a decir que los que vayan de parrillero y hay un accidente el SOAT no cubre la atención en las clínicas de ese accidente mire yo creo que con el tiempo con un país tan próspero Colombia es tan próspero yo digo que nuestro país ha aguantado es tan próspero que ha aguantado a una clase politiquera que es rapaz con los recursos públicos y aún así se mantiene en pie y todavía produce pero nosotros tenemos que cambiar esa forma de pensar y las personas ya tenemos que empezar a tomar carta de los asuntos y no permitir que se sigan saqueando a Colombia se sigan robando a Colombia mira yo por ejemplo lo que te hablaba de las crisis de las situaciones que tarde o temprano son tan evidentes y son tan difíciles de tapar que por ejemplo el fenómeno del mototaxismo va a ir creciendo porque a medida que vaya subiendo el desempleo van a ir apareciendo nuevos fenómenos y la gente buscando la manera de sobrevivir o prefieren a la gente dedicada al mototaxismo o la prefieren ver en los grupos al margen de la ley haciendo filas porque tienen que sostener a sus familias esa es la triste realidad de nuestro país yo critico mucho pero yo pensaba a veces uno dice bueno pero acá callan y ocultan las verdades y el gobierno no se entera pero con lo que pasó recientemente aquí en Sucre con la venida del presidente me doy cuenta que muchas veces son los gobernantes los que quieren hacerse el tonto y quieren evadir ver la realidad por ejemplo mira lo que hizo el presidente Iván Duque que sabiendo la situación que es grave lo que está pasando en la Mojana el tema de la retoma paramilitar el tema de la situación de Hidro Toango que se le está secando el río Cauca que es una de las fuentes más importantes de empleo de solución de supervivencia de estas comunidades porque viven prácticamente del río entonces el presidente al ver que está pasando al conocer al conocer de primera de la mano como presidente de que se iba a secar el río Cauca y eso iba a afectar esas poblaciones decidió cambiar el lugar de la reunión fue por eso que la cambió no fue por otra cosa y la pasó para el Golfo de Morrosquillo que también tiene muchas situaciones que hay que tratar pero aquí yo creo que una prioridad en este momento es el tema de la Mojana porque ha sido abandonado históricamente hemos sido tan mezquinos con la Mojana pero mezquinos pero a la vez estúpidos porque sabemos que si allá está la oportunidad de transformar las realidades y dinamizar la economía de Colombia le hemos dado la espalda entonces el presidente se fue para acá para evadir ahora dice que va en marzo porque ya el río ya comienza las puertas de hidrocuango que ahora ellos son los dioses y los nuevos amos del mundo de Colombia porque tienen control sobre el río imagínense ya el río están haciendo el papel de Dios ahora ellos controlan el río controlan el río a propósito de la Mojana bueno usted se apersonó también de esa situación de los pescadores y se ha dicho por la Agencia Nacional de Pesca y Agricultura que EPM tiene que indemnizar a los pescadores conozco al doctor Rafael Moreno abogado de acá de Cincelejo que ya interpuso unas demandas unas reparaciones a la EPM y se está hablando de unos 52 mil millones de pesos para todos los pescadores eso no solamente la Mojana sino desde Hidroituango hacia acá abajo bueno es bueno que la gente para que entienda muy bien el contexto y por qué la situación y la afectación la grave afectación que sufre nuestro siete departamentos del país por culpa del tema Hidroituango es que el río Cauca es un río que tiene más de mil 350 kilómetros como tal recorre siete departamentos 180 municipios en los cuales hay más de 10 millones de habitantes el río Cauca es el principal afluente del río Magdalena el caudal imagínense que el caudal del río Cauca entrega más de entrega de 2.000 a 3.000 centímetros cúbicos de agua por segundo y sabes Sergio cuántos cuántos metros por segundo de agua está arrojando en este momento el río Cauca al río Magdalena 35 metros de 2.000 a 3.000 que eran normalmente miren esto ha llevado una mortandad de peces ha cambiado el ecosistema y los daños son irreparables entonces yo precisamente nosotros no somos gobierno nosotros no tenemos poder somos líderes sociales somos defensores de los humanos pero siempre estamos buscando la manera de servir a los diferentes miembros de las comunidades que se encuentran afectadas y bueno precisamente yo aplaudo la decisión del doctor Rafael Moreno a quien conozco de de comenzar a ser parte y defender a la ciudadanía también ya yo lo había hecho y había tenido una conversación con el doctor Iván Acuña que es uno de los abogados sucreños más prestigiosos que tiene este país y él también va a tomar poder a las diferentes regiones afectadas pero yo creo que aquí la responsabilidad no solamente es de Ingruto Ango aquí la responsabilidad va más allá arriba y es el gobierno nacional porque es que uno no se explica como por ejemplo la ANLA que es la agencia nacional de licencias ambientales como le entrega una licencia sin antes hacer un estudio o una socialización porque es que los diferentes gobernadores del país de las regiones afectadas han dicho que ellos fueron convidados de piedra nunca se les informó nunca hicieron ni las autoridades ambientales ni las autoridades territoriales fueron tenidas en cuenta nunca se les informó de nada ni se les explicó ni se les socializó sabiendo ellos de que las poblaciones más afectadas eran las poblaciones del margen bajo de este río entonces uno no entiende como si éramos los principales afectados nosotros esto va a ocasionar una emergencia por ejemplo en nuestra Mojana no solamente en la Mojana negociados no les importa afectar a una población es decir ahora ellos tampoco han dicho cómo van a manejar el tema del río un día lo suben un día lo bajan entonces los daños van a ser irreparables dicen una mentira tan grande que no sé si tú escuchaste al ministro decir que habían muerto 50 mil peces no la cifra es imposible calcular y cómo los contó es la pregunta o sea el daño es fueron millones los peces muertos y el daño va a ser irreparable pero ellos están buscando ya suavizar porque van a aparecer abogados como estos que van a querer representar a ciudadanía y el daño va a ser las consecuencias económicas para estas empresas yo creo que yo ya con esto van a quedar prácticamente quebradas porque lo que hicieron fue dañino pero como te digo son los gobiernos estos que les gusta entregarle los recursos públicos nuestros recursos a esas esas entidades a esas multitas nacionales para que exploten y nos perjudiquen como siempre lo han hecho en nuestro país hidroituango bueno esperemos entonces las reparaciones las acciones jurídicas a ver si se reparan a nuestros pescadores nuestros campesinos y la gente que vive del río porque no solamente son los pescadores mucha gente vive del río el río cauca del río magdalena el transporte el transporte fluvial obviamente los chaluperos como se les conoce y toda la carga que por allí debía transportar el comercio el comercio mire el comercio es que por eso hemos o sea la solución en Colombia también es el transporte a través del río pero hemos perdido la navegabilidad por todo el tema de sedimentación y otras cosas debido a las prácticas de la minería ilegal precisamente el hombre buscando riquezas para otro para ellos porque uno mira que todo el tema de los que manejan el oro los que manejan el petróleo los que manejan el gas son transnacionales es decir en el afán de entregarle a estos bandidos a estos sinvergüenzas los recursos públicos obrecen a nuestro país los otros se llevan la riqueza y estos que le entregaron las concesiones bajo unos acuerdos debajo de la mesa luego son terminan siendo socios de por vida y metiéndole el dinero en cuentas en bancos extranjeros en los paraísos fiscales que llaman mientras que el pueblo aquí pasa necesidad yo por ejemplo yo quiero que yo nadé en el río Magdalena yo pesqué en el río Magdalena en el río San Jorge porque yo prácticamente me crié en San Marco por eso yo me siento identificado y conozco de antemano la cultura y si me duele yo hace poco estuve en San Marco y miraba el patio donde quedaba mi casa que daba a la ciénaga de San Jorge yo pescaba desde el patio de la casa y nadaba desde ahí hasta lejísimo a otros puntos entonces hoy veo que es imposible y ahí no queda ni el recuerdo y yo creo que uno siente el compromiso de que hay que darle solución a este problema y se puede hacer se puede hacer porque Colombia es muy rica lo que pasa es lo que necesita Colombia es despertar y sacar de los cargos públicos a los bandidos que por años se han apropiado de nuestros recursos y se los han regalado a otros ¿cuál es el buffet que usted mencionaba de abogados que se están haciendo cargo de los hermanos pensó el crimen de los hermanos bueno el buffet de abogados es el buffet José Alvar José Alvear Restrepo es incluso el buffet que más casos a nivel internacional tiene porque lo que no logran solucionar en el país que no encuentran resultados en la justicia colombiana lo llevan a otros países como es el caso ellos fueron los mismos que llevaron el caso de mi padre que en este momento también está en la corte interamericana por algunas falencias que se presentaron y este caso en este momento ellos accedieron ellos no estaban tomando ellos casos muy especiales bueno nosotros les solicitamos prácticamente les pedimos de que ellos toman el caso así fueron a San Marco atendieron a la recibieron a la familia les recibieron los poderes van a asumir la defensa porque es que esto no se trata de ir contra un individuo aquí lo que como lo expliqué queremos es mandar un mensaje de que nuestros campesinos deben respetarse de que la vida debe respetarse y que aquí ya no vamos a permitir que vuelvan esos tiempos anteriores donde uno donde unas personas pretendían pasar por encima y se adueñaban hasta la vida de las personas entonces nosotros ya no vamos ya no estamos para eso y créanme así mismo hemos defendido a las mujeres contra el tema de violencia ¿Pero no van a solicitar que el caso sea sacado de acá? Ellos han solicitado porque no ven garantías de que el caso sea trasladado para la ciudad de Bogotá nosotros bueno ya eso está en manos de ellos nosotros no en ese sentido conocemos que son muy profesionales con muy amplio conocimiento tienen más de 40 años en la defensa de los derechos humanos ellos no asumen el caso no cobran por asumir este caso ni una copia de un expediente le cobran a la persona ellos lo asumen con recursos que le llegan de la cooperación internacional y bueno esto garantiza de que las personas puedan obtener la justicia porque imagínense quién se le mete a estos personajes que tienen la capacidad de amenazar de intimidar y de asesinar o sea no es mentira son capaces entonces tienen que ser personas como estos abogados que sean capaces y que tengan el respaldo porque estas organizaciones son respaldadas internacionalmente para que puedan llevar a buen puerto estos procesos muy bien estamos dialogando con Juan David Díaz del Movimiento Nacional de Víctimas aquí en Telenoticias amables televidentes los invitamos ahora a nuestra segunda pausa de comerciales y retornamos con Juan David Díaz ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal canal 12 aliado a Claro Televisión sintonizanos en la señal digital canal 104 y en la señal análoga canal 6 somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad visita nuestras redes sociales Facebook YouTube Instagram Twitter estamos ubicados en el sector centro de la ciudad calle 23 número 1636 segundo piso contáctanos al 301 504 1735 o al 276 5573 canal 12 el canal de Sucre ¿Quieres aumentar tus pintas? dar a conocer tu empresa posicionarte en el mercado te tengo la solución publicita tu empresa aquí en Canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros Canal 12 el canal de Sucre estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil todo desde tu teléfono móvil ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación en la cual podrás disfrutar de nuestra programación interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede Canal 12 el canal de Sucre que no se repitan accidentes por imprudencia protege tu vida y la de los demás no adelante por la derecha no seas un infractor más en las vías una campaña de Canal 12 el canal de Sucre Canal 12 aliado a Claro Televisión sintonizanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6 somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad visita nuestras redes sociales Facebook Youtube Instagram Twitter estamos ubicados en el sector centro de la ciudad calle 23 número 1636 segundo piso contáctanos al 301 504 1735 o al 276 5573 Canal 12 el canal de Sucre estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil todo desde tu teléfono móvil ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación en la cual podrás disfrutar de nuestra programación interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede Canal 12 el canal de Sucre Continuamos con Telenoticias Canal 12 el canal de Sucre Estamos con ustedes de regreso aquí en Telenoticias en mediodía dialogando con Juan David Díaz el médico que hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas y a todos ustedes amables televidentes les informamos que agradecemos a los que están a través de WhatsApp siguiéndonos el 301-540-504 perdón 301-504-1735 es el teléfono de el WhatsApp con el cual ustedes nos pueden también allí hacer preguntas o intervenir con algunas de sus opiniones aquí en Telenoticias Mediodía el teléfono de los estudios ya se los voy a dar también para que puedan en algún momento también comunicarse con nosotros a través del teléfono fisco teléfono fisco es el 276 276 5028 276 5028 Juan David Díaz usted es médico de profesión no ejerce si yo yo soy médico y a mi me gusta mi carrera como tal y eso es lo que quiero quisiera estar dedicado para siempre quise estar en eso y es lo que debería estar haciendo pero bueno ustedes conocen mi historia y la vida me ha llevado a salvar vidas pero desde otro desde otro punto cada vez que puedo ejerzo como médico yo trabajé aquí en todos los puestos de salud cuando comencé mi carrera cuando salí de la universidad en todos los puestos de salud del municipio de Cincelejo por lo tanto conozco las realidades las tristes realidades de los cincelejanos y bueno las avatares de la vida me obligaron a hoy a ser un defensor de derechos humanos pero cada vez que pueda atiendo un consultorio particular que tengo y trato como de de no dejar a un lado la medicina porque es lo que me gusta lastimosamente aquí a veces estudiamos para algo y queremos hacer algo pero nos toca hacer otra cosa como varios médicos que también tienen turno en los hospitales en las clínicas pero resulta que se van a ver la finca el ganado y los pacientes muriéndose en los hospitales bueno doctor Juan David Díaz la agresión física y verbal a las mujeres se está dando mucho sobre todo en estos días hay un caso en Corozal registramos un caso con el ex director del Indersucre con una presidenta de una de las ligas y acaba también por desplazamiento de asesinar a una mujer que trabajaba en un bar en Corozal ella era de Valencia departamento de Córdoba donde se desplazó hasta Corozal a trabajar porque el conflicto armado la hizo desplazarse hasta el terreno si es lamentable lo que pasa en nuestro país yo no es que quiera justificar hechos como lo que acabamos de ver que ustedes transmiten hoy en Tener Noticias de las que una persona asesinó a otra y esta persona es desplazada pero hay que mirar hasta donde lleva las consecuencias de la violencia a una persona que la trae esa persona de pronto debería estar hoy en el campo cultivando la tierra viviendo una vida feliz con su familia con sus hijos pero la misma violencia la cogió la sacó de allá la trajo a la ciudad donde a falta de oportunidades así como hay muchos que hoy se dedican al mototar sino porque quiera sino porque están obligados y esta joven terminó cayendo en la prostitución así como hay muchos que no cayeron en la prostitución hoy son delincuentes son atracadores son sicarios están en grupos al margen de la ley haciendo dañándoles de cierta manera agrediendo a otras personas ellos no son culpables de eso Sergio es la misma sociedad que lo que lo conlleva a eso nosotros queremos y hay otros casos diferentes que es como vemos que algunas personas de manera cobarde agreden a las mujeres Colombia es un país donde entre el año 2017 y 2018 asesinaron a 1850 mujeres imagínate tú Colombia es un país donde cada 22 minutos violan a un niño o sea es una cuestión increíble nuestra sociedad ha fallado veíamos que hace en estos días hubo el caso de un joven que era artista fue asesinado por una bala perdida la gente dice lo mató una bala perdida yo pienso más bien que él no lo mató una bala perdida sino que la sociedad lo ha matado es la sociedad que se ha perdido eso es lo que ha pasado en nuestra sociedad que llevamos no hay seguridad en ninguna parte y cada día el pan de día en Colombia si tú miras cada día es una noticia trágica para nosotros todos los días pasa algo hoy asesinaron a un líder social por ejemplo eso es una noticia trágica para el país esas son las noticias tristes que nosotros tenemos que dejar a un lado y eso lo logramos transformando y buscando que nuestro país sea más equitativo nosotros asumimos el caso por ejemplo de la joven que fue violentada que fue maltratada en Corozal y a la cual luego de ella denunciar y llamar pedir socorro por la agresión a la que estaba siendo víctima fue ella la que detuvieron ella la que detuvieron la reseñaron como una delincuente entonces ella desesperada por la persecución porque se le cerraron las puertas nos buscó a nosotros en fin logramos de que ya primero de que el agresor lo pusieran en cintura segundo que le aceptaron la denuncia que no la habían querido aceptar por violencia de género le buscaron todos los peros para que ella no denunciara y logramos hoy que ya tenga una protección de parte de las autoridades ella y su familia entonces yo si quiero hacer un llamado es a todas esas personas a todas esas mujeres que se encuentran siendo violentadas que la manera de violencia no es simplemente físico sino también verbal y esto le crea un trastorno psicológico que afecta no solamente a la mujer como tal sino que afecta a todo su entorno familiar y el llamado es a que siempre busquen ayuda y van a haber personas como nosotros los defensores de derechos humanos que vamos a estar prestos a ayudar a estas mujeres que vienen siendo violentadas porque de ninguna manera se puede permitir el maltrato contra una mujer y es que las sociedades se desarrollan y las sociedades prosperan cuando nosotros respetamos a cada uno de los miembros de la sociedad y las mujeres son imprescindibles ahora una manera de maltrato no es simplemente también maltratándolas o insultarlas verbalmente es negarle los derechos y el derecho a la igualdad vemos como por ejemplo las mujeres no se les tiene en cuenta en las ofertas laborales se les excluye de muchas maneras incluso en lo político en fin de todas las formas y yo creo que esa es una manera de maltratar también de maltrato a las mujeres y que tienen que corregirse en este país porque yo por ejemplo cuando trabajé en la administración departamental que dirigí el programa de paz y postconflicto mi equipo era completamente de mujeres porque yo confío en la capacidad de las mujeres tienen una capacidad grandísima y todo lo que se propone lo logran con responsabilidad disciplina y lo hacen con mucho amor entonces yo puedo dar fe de la gran capacidad que tienen las mujeres y es que las mujeres yo creo que tienen que comenzar también a hacer la política a meterse en la política porque es que los quienes han gobernado por ejemplo a Sucre durante toda su historia hombres y han llevado estamos peleando el último puesto en cuanto a índices de pobreza con Chocó entonces quiere decir que a los hombres les ha quedado grande la administración del departamento tenemos que darle la oportunidad a las mujeres en las diferentes entidades en los diferentes espacios de poder entonces yo sí creo que la mujer en Colombia no le han dado el trato ni le han dado la oposición que merecen como tal bueno estamos ya en la parte final lamentablemente el tiempo pero quisiera preguntarle ya por último su aspiración a la gobernación del departamento bueno mira lo que ha sucedido conmigo es un caso que me ha cogido de manera de sorpresa como tal porque la clase política en su afán de querer mostrarse y de querer pisar a los demás se atrevió a colocarme en unas encuestas yo me imagino que buscando colocarme como de sparring como las peras esas que utilizan los bolseadores pero bueno como te he dicho mira todo lo que nosotros hacemos la labor que hemos desarrollado durante más de 15 años y yo creo que en ese momento cuando hacen las encuestas la gente reconoce la labor que hemos hecho y hemos ganado las encuestas a todos los otros precandidatos y en este momento vamos en somos tenemos tenemos una gran opción pero yo tengo que analizarlo muy bien porque el tema de lo político es un tema delicado si hay alguien que tiene razones para no meterse en política es mi persona por todo el antecedente familiar el asesinato de mi padre precisamente porque quiso hacer las cosas bien mi familia como tal ya mi familia está viendo está muy preocupada por esta situación de que ven la posibilidad mía de aspirar a una a una gobernación por ejemplo y ellos están muy asustados por lo que le pasó a mi padre y yo y eso me aguanta me aguanta yo tengo hijos tengo una familia pero cuando uno ve cosas el abuso de los de los poderosos sobre los menos favorecidos cuando uno ve que los terratenientes de aquel país asesinan a los campesinos cuando están matando a los líderes sociales diariamente cuando uno ve que los gobernantes gobiernan de espalda al pueblo cuando uno ve como persiguen por ejemplo a los mototalsistas de aquí de nuestro municipio que son desplazados que son víctimas de la violencia eso es un modo de terrorismo hablan de que terrorismo no que el terrorismo de las guerrillas oye y esto también es terrorismo perseguir una persona diariamente que aquí los los mototalsistas andan completamente aterrorizados entonces bueno ya para terminar quiero decirles de que no yo estoy en mirando analizando orando mucho y pidiendo que se haga la voluntad de Dios más que la mía bueno doctor Juan David Díaz gracias por acompañarnos se nos quedó el tema del peaje pero eso es para la oportunidad telenoticias los invitamos para mañana mañana martes Jorge Rivero gracias Sergio gracias doctor Juan David Díaz por esta entrevista interesante a todos nuestros televidentes muchas gracias por estar en contacto con nosotros vean ya hay información desde Corozal sanción para los desadaptados en Corozal hay un decreto de la alcaldía entonces espere mayor información a partir de las 6 y 30 en nuestra emisión central de Telenoticias para estar bien informados lo esperamos a las 6 y 30 que pasen un resto de tarde muy feliz Telenoticias para estar bien informados Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre